Un rubí sin con franja y una estrella, que linda es Cuba, que la defiende la quiere más, que linda es Cuba. Que linda es Cuba, que la defiende la quiere más, que linda es Cuba, que la defiende la quiere más, que linda es Cuba. Sin bloqueo, sin bloqueo, es de la Cuba, que la defiende la quiero, pero sin bloqueo, vamos a triunfar, pero sin bloqueo, vamos a triunfar, vamos para adelante, vamos a triunfar. Oye, sin bloqueo, sin bloqueo, es de la Cuba, que la defiende la quiero. Todo el mundo sabe también que los que estamos aquí también sufrimos el bloqueo, por supuesto, porque nosotros no tenemos la facilidad de enviar a veces un dinero X a Cuba a través de la asociación. No podemos, hablamos con algunas compañías aéreas para enviar algunas cosas y si estas compañías tienen alguna sociedad con compañía de los Estados Unidos, no nos lo permiten a nosotros. El bloqueo es algo que no nos deja prácticamente ni dormir, queremos todos los días, estamos pidiendo todos los días ese cese del bloqueo y tenemos que ya llegar al final. ¡Cuba vale! ¡Humanidad! ¡A Cuba vale! ¡Humanidad! ¡A Cuba vale! ¡El corazón! ¡A Cuba vale! ¡El corazón! ¡Humanidad! ¡El corazón! ¡El corazón! ¡El corazón! ¡El corazón! ¡El corazón! Se puede entender que, por ejemplo, muchos medicamentos no es posible comprarlos. Nuestros familiares, nuestros amigos, nuestro pueblo está padeciendo de extrema escasez de combustible, escasez de medicamentos. Es lo que muchas personas no entienden, que el bloqueo es una guerra política, es una guerra financiera. Se les ponen sanciones o se pone bajo presión a las empresas o a las instituciones que harían encantadamente negocios con Cuba, como son la venta de medicamentos, la venta de combustible, la venta de maquinarias que se necesitan para nuestra propia producción. El bloqueo no solamente ha impedido el desarrollo de mi patria, ha impedido que familias puedan vivir mejor que en el tema de la salud, por ejemplo. Si no, son muchos sueños también, muchos sueños de proyectos sociales que no se han podido llevar a cabo por culpa de ese bloqueo. Y son sueños que aún tenemos y que luchamos por ellos, pero que lamentablemente por ese criminal y genocida bloqueo no hemos podido llevar a cabo. Es importante porque el bloqueo es un instrumento criminal porque ataca a los pueblos, no ataca a nadie en específico. A quien ataca es al pueblo de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, todos esos países. Tienen que luchar todos los parlamentarios, todos los diputados, todos los pueblos unidos, para que cese una vez más este bloqueo criminal que hay contra Cuba y otros tantos países del mundo. ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Viva Díaz Canel! ¡Viva! ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva Cuba! ¡Viva! ¡Viva todos los pueblos del mundo! ¡Viva! ¡Viva!